5, 4, 3, con Bronson Pearl y Helen Hanna. Me alegra dar la bienvenida a Bronson Pearl de regreso en el estudio de WNN. Como saben, Bronson estuvo cubriendo los eventos en el Medio Oriente las últimas semanas y Bronson, es bueno tenerte de regreso sano y salvo. Gracias, Helen, es bueno estar aquí. De hecho, es bueno estar en cualquier lugar. Tienes mucha razón. Bronson, para ponerte al corriente, estamos esperando la señal de Jerusalén, donde el presidente Macaluso ha prometido decirnos algo sobre los increíbles eventos de las últimas 48 horas. Bueno, creo que el mundo está listo para ello. De hecho, las cifras que he visto sugieren que esta va a ser la transmisión más vista de la historia de la televisión. Es cierto, toda la gente necesita respuestas ahora. Nos vamos en vivo a Jerusalén para ese discurso y la cobertura continuará desde Londres. Él es Bronson Pearl, soy Helen Hanna. Sintonícenos mañana. Un mundo, una estación. Esto es WNN. Hijos del mundo, bienvenidos a una nueva era de paz y prosperidad. ¡Bravo! Bienvenidos a una era de iluminación humana. ¡Bienvenidos al cielo y la tierra! ¡Bravo! Tengo en mi mano ahora el más importante libro en la historia del mundo. Sagrada Biblia. Desgraciadamente, es también el más incomprendido. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, un hombre, un hombre mentiroso y malo. Un hombre llamado Jesús vino en mi nombre y engañó a muchos. Pero su aceptación se ha terminado. Sus mentiras de paz, sus mentiras de división e intolerancia, los llevaron casi a la destrucción. Pero yo he venido a la destrucción segura. He venido en paz y yo he traído paz al mundo. Yo los he salvado a todos de la destrucción segura. Este libro les ha dicho que por mis actos me conocería. Ahora han visto mis buenos actos y mis milagros. Mis hijos, estoy aquí para decirles hoy que estamos listos para dar el siguiente gran paso de la evolución. Les enseñaré los maravillosos poderes que están en su interior. Las cosas no son lo que parecen. Necesito que vengas conmigo ahora. Lo que los ha detenido hasta ahora eran aquellos que se rehusaban a creer en el poder de la mente humana. Aquellos que creían que el verdadero poder venía de afuera. Yo les digo hoy que el poder no viene de afuera de ustedes. Está dentro de ustedes. Veré el resto de mi camerino. Siempre lo ha estado. Yo les digo hoy que el poder no viene de afuera de ustedes. Está dentro de ustedes. Veré el resto de mi camerino. Siempre lo ha estado. Enséñame lo que escribió. Gracias. 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 Gracias.